Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película El Viento. Una película que realmente es excepcionalmente atmosférica. Hace poco, cuando comenté la saga de Pumpkinhead, la de Pacto de Sangre, dije que tanto Pacto de Sangre como películas como El Cementerio Viviente, Aullidos, por ejemplo, que eran películas de los 80, tenían ese aire, esa atmósfera más propia del cine de terror de los años 60, que era tan atmosférico. Esas atmósferas irreales, con esa niebla, esa imaginería, digamos, onírica y de pesadilla, de pesadilla fantástica, que era más propia de los 60 que de los 80. Bueno, pues esta película también entraría dentro de lo que es esas películas tan atmosféricas, que más bien parecen en cuanto a ambientación a una película de los años 60, que a una película de los años 80, como es el caso. Bueno, la película está protagonizada por Meg Foster, que es la actriz esta que tiene los ojos tan claros, unos ojos que parecen ojos de gato, parece ciega la chica, de los ojos clarísimos, que también apareció en la película de Stan Bivor, de John Carpenter, y ha aparecido en bastantes películas de serie B, películas de corte fantástico. Y, bueno, pues es una escritora de novelas de suspense, que, bueno, pues para inspirarse en su próxima novela, necesita, pues, un cambio de aire, necesita, pues, estar en un lugar tranquilo, relajado, y cambiar un poco, pues eso, cambiar de aire para poder inspirarse. Entonces, se va una temporada a un pequeño pueblecito de Grecia, un pueblecito de estos de casas de piedras, de caminos de estos de piedras, un pueblecito, la verdad, que está muy chulo. Y entonces se va a quedar en una casa que hay en ese pueblo, que alquiló de una casa, pues, una temporada, hasta que termine el libro, para inspirarse, estar ahí tranquila, y ese cambio de ambiente, ese cambio de aire, ese cambio de lugar, pues, para poder servirle de inspiración para poder escribir. El tipo que le alquila lo que es la casa, es un inglés que se casó con una griega, entonces se fue a vivir a Grecia, y entonces le dice que lleve por la noche, que no salga, porque es un lugar donde hace un viento realmente fuertísimo. Entonces le dice, es un viento capaz de matar a un güey o de acariciar a una bella dama como tú. Entonces, puede ser tu amigo o tu enemigo. Pero le dice eso, que es una época en la que sopla un viento muy fuerte, entonces, por la noche, es mejor que no salga de la casa. Aquí, el viento es un elemento más de la... un personaje más de la trama. Pasa algo parecido como en la película de Fenómena, de Dario Argento, que teníamos ese viento también de esa Suiza, de la Transilvania Suiza, que decía, pues aquí pasa algo parecido con el viento. Es un personaje más, un personaje más de la trama, que por supuesto tiene muchísima importancia, sobre todo en cuanto a la atmósfera y a la ambientación que nos está recreando. Y esto también nos retrotrae de nuevo a ese cine de terror gótico, sobre todo el gótico inglés de películas de la Hammer, por ejemplo, en las cuales ese susurro del viento en esos bosques también eran un elemento muy importante de la trama, muchas veces combinado incluso con la banda sonora de la película. Bueno, entonces, el tipo tiene un casero que vive ahí también, en el pueblo, que es el que se encarga de mantener la casa limpia, y tal, lo que pasa es que el tipo se ve que no hace nada, y bueno, pues ella resulta que cuando conoce a este casero, el casero le dice, y esto es una cosa bastante curiosa, y bastante original, porque el casero le dice que el tipo lo trata muy mal, es un tipo estadounidense, que parece un trotamundo, es que ha estado aquí, ha estado allá, es como que va de un lugar a otro, y donde pueda apalancarse, pues apalancé, y lleva un tiempo viviendo en ese pueblo de Grecia, siendo casero de este hombre. Entonces, le dice que el tipo lo trata muy mal, que el tipo lo insulta, que no sé qué, que no sé cuánto, el caso es que cuando se va, pues eso le da una idea a ella para escribir, para escribir un asesinato, le da una idea de un tipo, pues que tiene un casero, y discute con el casero, o sea, porque lo trata muy mal al casero, discute con él, y el casero se le va a la cabeza y se lo carga, en una discusión se lo carga, entonces lo está escribiendo, pero a medida que lo está escribiendo ella, vemos como hay una discusión entre ese casero y el dueño de la casa, una discusión muy fuerte, en el cual, al final, el casero se acaba calentando, coge un atizador de la chimenea, y le pega un golpe y lo mata. Entonces, se va combinando las escenas en las que vemos que ella está escribiendo esa historia del casero que mata al dueño de la casa por esa discusión, y a la vez lo que está ocurriendo, y no sabemos si lo que ocurre es la historia que ella está escribiendo en su mente, cómo la está recreando mentalmente mientras la escribe, o está sucediendo de manera real. Pero al final sí que sucede de manera real, pero llega un momento en que el espectador en esa escena, ella, por supuesto, no sabe si lo que está viendo es algo real, o lo está imaginando ella para escribirlo. Mientras lo escribe, lo está visualizando en su mente. Entonces, por la noche, ella empieza a escuchar como un ruido, aparte del viento, escucha como un ruido y va por la ventana como este casero está como enterrando algo. Y entonces, como es una curiosa, como todos los escritores es una persona curiosa, pues sale al exterior, y entonces ve que el lugar donde ha estado excavando algo, primero, allí cuando llega no ve nada, pero por el viento se cae un espantapájaro encima de ella, cae ella al suelo y de repente cuando mira al lado ve una mano enterrada, una mano con un anillo, que es igual que el dueño de la casa que ella tiene alquilada. Entonces ella sabe lo que ha sucedido. En realidad, digamos que lo que ella ha escrito se ha hecho realidad, ha tenido como una premonición de que el tipo lo trata tan mal, pues se ve que a lo mejor al ver que la casa cuando entró ella, el hombre vio que estaba todo desordenado, dice, joder, este tipo no hace nada, no sé qué, pues discutiría con él y el otro dice, pues me va a echar, me voy a quedar en la calle. Y al final se lo cargó. O sea, pasó realmente de verdad. Lo escribió ella, ya tuvo esa idea, pero sucedió de verdad. Entonces, a partir de aquí, se produce un juego del gato y del ratón. El tipo se da cuenta de que ella lo sabe, porque la ve a ella por fuera de la casa. Entonces, claro, una persona con ese viento de noche, en un pueblo donde no hay nadie, que todo el mundo está escondido en la casa por el fuerte viento que hace, pues está claro de que ha salido por algo. Entonces, el tipo dice, pues este hombre ha visto y ha salido a verlo. No se puede arriesgar a que ella lo denuncie a la policía. Entonces, el tipo, ante la duda de si lo sabe o no lo sabe, pues intenta matarla. Y como digo, se produce un juego del gato y del ratón. Aquí tenemos lo que sería, no es un slasher, porque no es un slasher, si tenemos un asesino, el tipo, por supuesto, más que, aparte de que sí, se ha calentado por la de cómo lo trata el jefe, porque lo quería echar y se ha visto que se iba a quedar en la calle, sin lugar donde vivir. Pero aparte, el tipo se ve que es un psicópata. O sea, el tipo como que cuando va detrás de ella disfruta intentando darle caza. O sea, al final, no solamente ha sido un calentón y lo mata por ese calentón. Sí, ha sido un calentón, pero el tipo disfruta matándonos. Es como, al final, una vorágine. Vemos un psicópata que va detrás de la chica. Se ha cargado primero un tipo, porque ahí como que estaba como frenado, ¿no? Estaba ahí, tenía su trabajo y tal, pero bueno, era un tipo que iba de un lugar a otro por algo sería. Es como que te deja ver de que puede ser, también estuvo como creo que se menciona, de que estuvo en un lugar en Nicaragua haciendo negocios y tal, pues puede ser a lo mejor incluso que haya cometido más crímenes por ahí. O por lo menos que sea un sociópata, ¿no? Simplemente un tipo que, con tal de salirse con la suya, no distingue el bien del mal y entonces hace lo que tenga que hacer, matar a una persona si es preciso. Pero en el caso de ella parece como que incluso está disfrutando de esa... de intentar cazarla, de intentar matarla. Entonces esto ya es más propio de una psicopatía. Pero bueno, a lo que vamos, tenemos el asesino, tenemos el tipo, hay algunas muertes. Por ejemplo, la mujer del hombre este que ha muerto, ella la llama, pero claro, la mujer no habla inglés, solo habla griego, y entonces es como que no se puede comunicar bien con ella, pero bueno, al oír el nombre del marido, el apellido, pues bueno, pues va para allá. Pues es una víctima, o sea, mueren unas cuantas personas en la película. Pocos, o sea, hay pocos actores, aparte de Meg Foster y este hombre, aparecen pocos personajes. Luego aparece un marino, porque el marido, ella logra llamar al marido, y le dice lo que pasa, pero este corta la línea. Entonces el marido, pues ante la situación esa, pues llama a ese pueblo, a la comisaría, y resulta que allí hay un marino interpretado por Steve Reisbach, que es estadounidense, pero bueno, a veces digamos que pasa por ese puerto, de ese pueblo, y claro, como esa noche con el viento se ha movido la marea demasiado, pues no puede irse y se ha quedado allí. Entonces es él el que va a casa de la chica a ver lo que sucede. O sea, aparecen varios personajes, pero no es una película que es un slasher del asesino, que mata a un grupo de adolescentes, o a un grupo de personas, no, no es un slasher, pero sí que tenemos esa persecución como de Final Girl, ¿no? O sea, digamos que Meg Foster sería la Final Girl, y este tipo sería el asesino que va detrás de ella. Y la película es toda una persecución. O sea, digamos que esta película sería toda la película prácticamente a partir de que el tipo decide matarla, porque no está seguro de si ella sabe de que él ha matado al jefe o no, es como una persecución de Final Girl del final de un slasher. O sea, es una persecución alargada, alargadísima hasta el final. Pero está muy bien realizada, o sea, es una persecución que te tiene en tensión todo el rato. Porque él está jugando con ella. Corta las líneas telefónicas para que no pueda llamar, sin embargo luego las vuelve a conectar cuando llega el personaje de Steve Reilsbach para que piense que está loca, o le pone el anillo del muerto al espantapájaros y entierra como una bolsa con cosas para que piense este marinero de que ella está loca. Está como jugando con ella, luego también conecta a máxima potencia al generador para reventar las bombillas y dejarla en oscuridad. O sea, la película te tiene en tensión toda la película. Toda la película es una constante tensión. De ver quién es más listo, él intentando entrar a por ella, ella intentando que no entre, le tira un cazo de agua ardiendo, luego también le echa, él intenta entrar por una rampilla, por bajo de la casa hay como un sótano y una rampilla que da la casa, y entonces ella le tira como un jabón o lejía los ojos, o sea, al final es un juego de inteligencia, es el juego del gato y del ratón, de si te pillo te mato o intentar sobrevivir, una supervivencia. Y es eso, y no son escenas que se hagan pesadas, es el final de un slasher, de esa persecución final del asesino con la chica, pero tan alargado se puede hacer pesado, para nada se hace pesado, por lo menos desde mi punto de vista, para nada se hace pesado. Te tienen tensión por eso mismo, por ese juego del gato y del ratón, el intentar un poco incomunicarla, intentar asustarla, dejarla sin línea de teléfono, dejarla sin luz, ella a su vez intentando protegerse, cerrando los lugares donde puede entrar en la casa, intentando protegerse de alguna manera, echando algo hirviendo, echándole ese jabón o esa lejía en los ojos, cuando puede, cuando puede intenta salir de la casa y va corriendo por un lugar, un lugar totalmente deshabitado, parece un lugar fantasmagórico, ya digo que la atmósfera es brutal, porque aparte del viento, que es un elemento más en la trama, es un personaje más, de hecho que el viento constituye un elemento peligroso, pero no solo para ella, sino para el asesino también, es un elemento que puede ser, o sea, es negativo para los dos, no es un elemento que pueda ser negativo solamente para uno de los personajes, como es el caso de personajes en películas que hemos visto, pues en silla de ruedas o ciegos, que tienen ese elemento en la trama, esa cualidad en la trama, pues hace que sea una parte negativa para ellos, una cualidad negativa para ellos porque les impide el sentido de la vista, o el poder andar, entonces a la hora de que suceda un peligro, pues tienen menos capacidad de defensa, menos capacidad de huida, en este caso el viento a ella le perjudica, está claro que le perjudica, es algo, un elemento negativo para ella, pero también es un elemento negativo para su seguidor, porque también le perjudica a él, igual que la perjudica a ella, le perjudica a él, por lo tanto es un elemento más en la trama que perjudica a ambos, que en algunos momentos puede beneficiarla a ella, y en algunos momentos puede beneficiarla a él, y en algunos momentos, sobre todo casi siempre, no beneficiarlos a ninguno, entonces tenemos un lugar totalmente inhóspito, donde no se encuentra nadie, totalmente vacío, y en el que las pocas personas que te puedes encontrar seguramente no abren tu idioma, entonces es un lugar realmente aterrador, si te encuentras en una situación así, en un país extranjero, en un lugar totalmente solitario, con unas inclemencias de tiempo realmente fastidiosas para ti, con un asesino que te está siguiendo, y sin ningún tipo de ayuda por parte de nadie, si encuentras a alguien, pues reza de que te pueda entender para poder ayudarte. Como digo, la ambientación y la atmósfera es brutal en esta película, pero brutal, el viento mueve una especie como de niebla por todo el lugar, luego esos callejones, todas las casas de piedra, esos callejones, esas calzadas también todas de piedra, ese lugar tan rústico con esa niebla, esa noche también tan azulada, esa luz de la luna combinada con esa niebla, le da un aspecto realmente onírico y pesadillesco, un aspecto más propio del cine de terror gótico, porque parece que este es más en un páramo de Transilvania, que en un pueblecito de Grecia, pero a la vez tiene ese toque exótico, de esas casas de piedra, de esas calzadas, que bueno, más o menos lo que es la arquitectura del lugar, lo que pasa que al estar camuflada por la noche, por toda esa niebla, como digo, parece más como un poblado de Transilvania, que un pueblecito griego, pero bueno, cuando te fijas en esa arquitectura, pues le da ese toque como exótico, es como si viéramos el... como pasaba también en la película de La tumba de Elijah, de Roger Corman, que es una película de corte gótico, pero tiene esos elementos egipcios, y es como que le da un contraste un poco exótico, pues aquí igual, tienes esos elementos góticos, más bien de ese cine de terror gótico inglés, más bien de un páramo o de Inglaterra, o un páramo de Transilvania, pero en un lugar que dices, bueno, aquí hay algo diferente en la arquitectura, estabas en Grecia, es un país diferente, entonces es como que le da ese toque exótico a la ambientación, pero tiene una ambientación realmente fascinante. Pero ya no solo es la ambientación, no solo es la atmósfera que crea, que como digo, es más propia de una película de los años 60, sino también la manera en que está dirigida, está dirigida de una manera fascinante, como la elegancia con la que se mueve la cámara, esos primeros planos a la cara de los protagonistas, para ver las reacciones de los protagonistas, la reacción, por ejemplo, de miedo o de agobio de la protagonista, muchos planos a veces a los ojos, sacándole un gran partido a estos ojos tan bonitos que tiene esta chica. Luego también juega mucho con las sombras, hay una escena en que aparece la sombra de ella con un cuchillo, entonces vemos primero lo que es la sombra de ella con el cuchillo, y luego ya vemos como la cámara se acerca hacia ella. A veces la cámara se mueve de una manera muy rápida, acercándose de una manera muy rápida a los personajes, recordando un poco esos movimientos de cámara muy típicos de Sam Raimi, o sea, está dirigida de una manera muy espectacular. Para mí es una película también muy visual. Y visualmente también algunos planos, algunos movimientos de cámara, pueden recordarnos al cine de terror italiano. El director de esta película es griego, bueno, pues griego-italiano, pues primos hermanos. Al final son países muy cercanos y puede haber tenido mucha influencia del cine de terror italiano, aunque el cine de terror italiano influenció prácticamente en aquella época a todo el mundo. El caso es que es una película que tiene una gran tensión. No voy a comentar cómo acaba, así que es cierto que al final me cogea un poco el desenlace, de cómo termina. Pero bueno, el resto de la película me parece lo suficientemente bueno como para que ese desenlace a mí por lo menos no me manche la película. Me parece una película con una ambientación y una atmósfera fascinantes, como digo, más propias del cine de los 60 que de los 80, una atmósfera de pesadilla. Me parece que tiene una dirección increíblemente buena. Y una película que genera una gran tensión siendo una persecución al final de un asesino contra una joven una persecución alargada. Lo que al final vemos en los slasher, el final de los slasher, bueno, pues aquí lo vemos durante prácticamente toda la película, pero en ningún momento te cansa por ese juego del gato y del ratón. Por eso, a ver quién es más listo, a ver si logro yo impedirte que te comuniques, puedo limitar tus movimientos, tus movimientos, puedo limitarte en cuanto a quitarte visión, a quitarte vías de escape o bien yo puedo protegerme, puedo cubrir entradas, puedo hacerte daño, puedo evitar que entres, a ver si logro yo cazarte a ti o logro yo sobrevivir a ti. Y de una manera muy, con un ejercicio de tensión muy, muy conseguido. Yo es una película que recomiendo muchísimo, es una de esas joyitas más desconocidas de los años 80, pero que realmente merecen la pena, el viento. Espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.